Las exportaciones en la ganadería crecieron en este 2020 hasta en un 7.5%, asegura Solón Guerrero, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, quien reiteró que dicho rubro ha mantenido dinamizada la economía del país. Es el rubro más importante en el país, sigue siéndolo en términos de exportación, de generación de mano de obra y sobre todo estabilidad social y económica a nivel de los municipios, de las comunidades. En el tema de la ganadería hubo, en lo que es carne principalmente, hubo un incremento, te decía, de casi el 7.5%, va a haber aproximadamente un 7%, pero en el tema de los quesos es bien importante el incremento que hubo, porque estás hablando que en los que son quesos moroliques, principalmente el mercado del Salvador, tuvo un incremento de casi el 33% y en el tema de los quesillos casi el 14%, donde principalmente el mercado es el salvadoreño, entonces ahí estás hablando de un 40 y pico por ciento de incremento en relación al año 2019, esos fueron los que más, más se vio el crecimiento bien dinámico. Guerrero describe qué productos incrementaron en exportaciones en este 2020. Y esperamos que para el próximo año, pues, las condiciones, tanto a nivel globales como también a nivel de Nicaragua, las cosas cambien. Es muy importante el tema de la estabilidad social y económica para poder tener un desarrollo más agresivo, en el cual creemos de suma importancia la revisión del tema de las reformas tributarias, el tema del financiamiento accesible y disponible, que son dos cosas muy importantes. Recordemos que el 85% de los productores de este país son pequeños y medianos, que no tienen acceso a la banca comercial, sino que caen en financieras, microfinancieras, en el peor de los casos, en la usura. Y en ninguno de los sistemas existentes financieros en el país, hay tasas adecuadas para el sector ganadero, ni tampoco plazos. Todos son préstamos de corto plazo y con tasas arriba del 12%, lo cual quita muchísima competitividad. Si a eso le sumas las reformas tributarias, las cuales hemos dicho en reiteradas ocasiones, que es muy importante revisarlas, porque están dando donde chima la bota y creo que es bien importante para poder promover el desarrollo ese tema y, lógicamente, el tema de la seguridad en el campo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.